La Maratón 42K Más de 10.000 personas, entre peruanos y extranjeros, participaron de la Maratón Lima 42K 2010. El ganador fue el kenyata Festus Kyoko, quien corrió los 42 kilómetros en 2 horas, 24 minutos y 44 segundos, por lo que se hizo acreedor del premio de 2.000 dólares. La media maratón la ganó el huancabelicano Constantino León. Hizo 21 kilómetros en 1 hora, 6 minutos y 40 segundos. Nuestro crédito nacional John Cusi fue ganador en la carrera de 10 kilómetros en 30 minutos y 5 segundos. Las mujeres no se quedaron atrás. Lady Morales fue la ganadora de los 42 kilómetros que los corrió en 2 horas, 52 minutos, 25 segundos. En tanto, Hortencia Arzapalo hizo una hora, 17 minutos, 52 segundos, corriendo 21 kilómetros. La ganadora de los 10 kilómetros fue Julia Rivera con 34 minutos y 33 segundos. Paralelamente a esta competencia espectacular donde ganó el kenyata Festus Kyoko y la huancaina Lady Morales, que fueron los dos, ¿no? El camerunés, el kenyata, perdón, Festus Kyoko, que al igual que el año pasado, corroboró una supremacía de estos africanos que vienen así, ¿no? De manera frecuente a nuestro país y que dejan buenos signos de que el deporte del atletismo puede crecer en el Perú.